Esta es parte de la historia. Un mural es la forma de apreciar el arte sin costo y sin obligación. Y existe realmente mucho arte en la ciudad de Guatemala. Felicitaciones a todos por este trabajo y su presencia. Muchas gracias. Muchas cosas buenas pasan a diario en nuestra bella ciudad. La mayor parte de ellas pasan desapercibidas y no nos damos cuenta de que son muchas las cosas buenas que pasan. Ahorita está pasando una de ellas. El Centro Histórico de Guatemala recupera una pieza de arte muy importante. Es una pieza de arte que entre las muchas que existen le dan sabor característica a la ciudad de Guatemala. El vivir en la ciudad de Guatemala no solamente es disfrutar de su clima, disfrutar de su gente, sino que también disfrutar del arte que tenemos en todos lados. Y si pasamos por el centro de Guatemala, vemos obras de arte en muchos lados. Lo que pasa es que generalmente pasamos y no las vemos, pero ahí están.